¡Venga, maestro! ¡Ja! Gracias, 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 gracias. Muchas gracias, les pertenezco. Hoy vamos a deleitarnos con el conjunto musical al cual tengo el honor de pertenecer, de mi amigo el Antoñito. Sí, el Antoñito, el hijo de la Elba, la prima de la porota, sí, sí, la de la panadería Sol de Mayo, su pan de cada día, que ha tenido la amabilidad y gentileza de donarnos unos ricos sanguchitos de migas que podrán adquirir en el bufete. Esperen, esperen que esto es un negocio, che. También tenemos pastelitos, batata y me gusta. ¡Gracias, Marquito! A ustedes dos le hicieron la botomía en Augusto, hermano, ¿eh? Confirmado, bien. ¡Eh, che, che, che! Para la moto, uno tiene derecho a actualizarse, ¿no? Sí, Marquito, pero con coherencia, con convicciones, ¿no? ¿Me podés comparar el este nido este con un sumo, con un Charlie, con los abuelos? ¿Los abuelos de quién? ¡Los abuelos de la nada, loco! ¡Ay, qué plato! No, en serio, ¿los abuelos de quién, che? ¡Eh, che, che! ¡Eh, che, che! ¡Eh, che, eh! Que me van a romper el paño, viejo. ¿Sabés qué, Ronco? Tú tienes razón, Tony. Estás insoportable. En cualquier momento pego un póster de Sandro gigante en la pared, así te da urticaria y te vas a rascar a tu casa. Sí, y yo te voy a pegar otro grande de Michael Jackson pa' que te caigas de un guastado, mierda. ¡Trily R-Nike! ¡Trily R-Nike! ¡Trily R-Nike! ¡Trily R-Nike! ¡Trily R-Nike! ¡Ah, muy bien! ¡Muy bien! ¡No, no! Señoras y señores, señora y señores, les voy a pedir un momentito de su amable atención. Estamos acá todos juntos reunidos para festejar el aniversario de 40 años de casado de mi querido amigo Latoñito y la queridísima amiga Alicia. ¡40 años de casado, che! Parece mentira toda la vida. Propongo que brindemos por el amor, porque en definitiva el amor es lo único que tenemos. ¡Muy bien, Marquito! ¡Hermosas palabras! ¡Viva el honor! El vino, las mujeres, la parranda y el amor Son cosas que en la vida recompensan el dolor Debemos sonreír, morirlos por vivir Porque al final, de qué mal es un fin Al final, la vida sigue igual Al final, la vida es igual Al final, me abrazas tú Te canto fuerte y ríe Al final, la vida es igual